De Ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde calma. Por toda la gestión, la gestión de cercanías la tiene la Generalitat, entonces bueno, consiguió datos de la Renfe, fiable. Calculando aproximadamente coche, Renfe, etc., la mitad de los habitantes de la provincia de Lleida se fueron para Barcelona en la manifestación. La mitad. Entonces, después de esas dos grandes movilizaciones, llegamos al año 2015, y en el año 2015 afrontamos las municipales. Las municipales, frente a un Estado español en el que gana el PP, en Cataluña las candidaturas que defienden la independencia de manera clara, descontando a alguna gente de Unión, que son muy pocos, y que ahora lo veremos lo que son, en las próximas elecciones, las tres candidaturas, entre las tres, el 67% de todos los concejales del principal de Cataluña, estaban en listas independentistas. El 67%. El número de, 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 de eso, de, 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 de residuos, me parece que lo tengo por aquí. Y, bueno, os lo digo un poco de memoria, en tres mil y pico de residuos de la, de, de, convergencia, dos mil y pico de Esquerra Republicana, prácticamente doblando los resultados de, porque el movimiento independentista cualitativamente ha ido cambiando. Es decir, no, 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 no es que solamente vaya creciendo el número de personas, sino que la calidad, en el sentido del corrimiento hacia la izquierda, izquierda anticapitalista, izquierda moderada, pero, no, ya no, pues está cada vez mayor, ¿no? Con lo cual, el, 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 la, la primera fuerza municipal, como os decía, fue CIU, la segunda, Esquerra Republicana, en número de concejales, si aquí lo tengo, mirad, 3 mil 333, CIU, 2 mil 384, Esquerra Republicana, y 372, la CUP. El cual, el, entre vacío y Esquerra estaría 1 mil 278 del PSC. Esquerra pasa de tener 1 mil 384, concejales, a tener 2 mil 384. Y nosotros pasamos de tener 101, a tener 371. Y pasamos de tener, como decía antes, 62 mil votos, a tener 221 mil votos. Y Esquerra dobla prácticamente los votos. De 257 mil, se planta en 510 mil. Quien nos diga que el suflet va para abajo, que se lo haga mirar, que se vaya, pida la hora al ambulatorio, porque, o la vista, o el oído, le están fallando. Estos son números, quiero decir, son números reales de crecimiento y tal, ¿no? Entonces, claro, cuando el 67%, yo creo que una de las elecciones, las ganas, el que tiene más concejales, porque los concejales, además, denotan la distribución territorial. Y entonces, pues esta es la realidad, el 67%, dos tercios, holgados, son diputados. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en las instituciones? Y con esto termino. Nosotros decimos que tenemos pie y medio en la calle y medio en las instituciones. Hoy he puesto este ejemplo del caso Ingova. Hemos conseguido 18 alcaldías. Teníamos cuatro de pueblos pequeños. Tenemos 18 alcaldías. Entre ellas tenemos la alcaldía de Badalona, que es la tercera ciudad de Cataluña. Se la hemos arrebatado al Albiol, cuya campaña era Limpiando Badalona. Un fascista, racista y xenófobo. Y ahí, realmente la CUP, estamos ahí porque fuimos la lista más votada y recibimos los votos de Esquerra Republicana, del Partido Socialista y el voto de Convergencia. Fue un voto totalmente antifascista contra un personaje. Este es el candidato del PP a las elecciones catalanas. Por lo tanto, si alguien del PP os dice que las elecciones catalanas no valen para nada, le contestáis, ¿y por qué habéis puesto al Gorila del Albiol? Entonces, sí que os importa. Se va a dar una buena nata. No es que para menos Cuba. Vamos a tener la satisfacción de que van a ser derrotados nuevamente. Después de las municipales, en las municipales, el PP pasó de tener 363.000 votos en 2011 a 234.000 en 2015. Hemos quedado a 13.000 votos de los fascistas. A 13.000. Y yo creo que en estas de 2015 les vamos a pasar. La CUP les vamos a pasar. Al PP y a Siltarán. Esa es la confianza. Bien. Noto en las instituciones, para que os hagáis una idea, por ejemplo, lo más significativo, ¿no? Barcelona, tres concejales. Número uno. Noto en Barcelona lo que os decía de la Asamblea. Nosotros, la manera como elegimos a nuestros representantes públicos, son, en el caso de las municipales, hicimos asambleas abiertas, en el caso de Barcelona, hicimos asambleas abiertas en cada uno de los 11 distritos que tiene la ciudad de Barcelona. Asamblea abierta a los ciudadanos. En esas asambleas, se postularon una serie de nombres, de gente implicada en las luchas del barrio. Y, posteriormente, se hizo una asamblea general de Barcelona. A través de un órgano que llamamos la TPM, Trubada Popular Municipalista, que es gente que ha estado haciendo equipos de trabajo desde el año 2011 para acá. Es decir, que no es gente militante de la CUP, sino gente de los movimientos sociales. Es decir, que la Asamblea General de Barcelona es una asamblea de gente de movimientos sociales que se siente identificada con la manera de trabajar de la ruta. Esa asamblea escogió a las primeras personas de la vista. Escogió a las diez primeras. El resto ya se fueron haciendo con otras personas que se habían escogido en las asambleas abiertas y se fueron poniendo porque eran las personas que ya no se calculaba que no salían. Decidimos en la Asamblea General también que el número uno y número dos tenían que ser mujeres. Y así ha sido. La número uno de la CUP en Barcelona se llama María José Lecha, tiene 58 años. Fue la presidenta del Comité de Empresas del Hospital de San Pau, uno de los más grandes de Cataluña, por la CGT, y es administrativa del hospital. La número dos es una psicóloga de los movimientos feministas de muchos años y el número tres es un conductor de autobús antiguo secretario general de la CGT en los transportes municipales de Barcelona. Yo creo que no hay palabra. Queda muy claro por dónde vamos. El primer día del acto de toma de posesión se les ofreció un pin de oro que rechazaron. Se les ofreció ponerle la banda y dijeron que envueltos para regalo no iban. Y se negaron a ir a un acto tradicional que es traspasar la plaza de San Jaume e ir del ayuntamiento a la Generalitat a visitar al presidente de la Generalitat. Porque dijeron que si lo hacemos nosotros hoy, los 900 y pico de ayuntamientos de Cataluña tienen que hacerse un calendario para que uno por uno vayan a visitar al presidente de la Generalitat de Cataluña. Y claro, la propuesta fue desestimada. Entonces no fuimos. Se les ofreció un iPhone 6. No lo aceptaron. Se les ofreció una visa. No lo aceptaron. Si tenemos que ir un día en taxi, presentaremos el ticket. El sueldo que ganan es de 1.600 euros brutos. Y el máximo que pueden estar de mandato son dos. En el Parlamento es uno. Dos en las municipales y uno en las del Parlamento. Como os decía, todos los posicionamientos que tenemos en la CUP se discuten en los núcleos que llamamos. Los núcleos que son las asambleas locales. Que son abiertas y se discuten los posicionamientos. Nosotros, como os digo, en nuestro distrito decidimos que todo el mundo que venga puede votar. Entonces se votan los posicionamientos de la CUP por toda la gente del barrio que viene a hablar. ¿Cómo se va a posicionar la CUP en este tema, en el otro, en el de Maya? Y nuestras concejalas van con la posición tomada desde abajo. Alguna vez tienen que responder sí o no algo, pero lo menos posible. Hay un secretariado de la candidatura, que son siete personas, que ha sido escogida en la asamblea, y están para darle ayuda en el día a día. Una persona responsable de comunicación y prensa, etc. Ninguna es liberada, salvo el de Economía, que lo decía. Y las otras seis personas son gente que trabaja y que una lleva a TAP. Dos de ellas son portavoces para comunicar algún tipo de resolución, algún tipo de demás. Y ya está. Entonces, el trabajo institucional que queremos hacer, tenemos muy claro que, uno, las instituciones son instituciones de la burguesía. Con las instituciones no vamos a solucionar nada. Las instituciones nos sirven de altavoz para denunciar toda y cada una de las contradicciones que constituyen el sistema capitalista. Por lo tanto, nuestro papel ahí es ese. Si tenemos gobierno, intentamos quitar las externalizaciones y remunicipalizar el máximo de servicios. En las cuatro ocasiones que tuvimos, lo conseguimos en las cuatro. Remunicipalizamos el agua en las cuatro. En Barcelona proponemos crear una empresa de distribución eléctrica que empiece suministrando al ayuntamiento y que si funciona, pueda ser pago ciudadano. Entonces, evitamos un intermediario en los alumnos. Esas empresas privadas que hay de intermediarios, sustituirlas por una empresa pública. Intentamos quitar la externalización. Tenemos muchos problemas legales porque hay leyes españolas que impiden, que prescriben que se tienen que externalizar demasiadas cosas. Nuestra idea, lo que defendemos, es que todos los servicios municipales, desde la limpieza hasta el arquitecto municipal, tienen que ser públicos. Y tienen que ser con salarios públicos. Y no tienen que estar precarizados. Exigimos que no se contrate a ninguna empresa que esté pagando sueldos de miseria a sus trabajadores y trabajadoras. Y las investigaremos una por una. Vamos a hacer su pesadilla. No vamos a consentir que haya ningún abuso. Y donde gobernemos, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Aparte de todas esas 18 alquadías, hay una importante que es Sabadell, que os debe sonar. Ahí tenemos una coalición con Esquerra Republicana. Sacamos los mismos concejales. Nunca vamos en minoría. En minoría no hacemos coaliciones. No haremos la política de los demás. Si estamos en igualdad y consensuamos una política, como ha sido el caso de Sabadell, donde además han gobernado los socialistas desde el año 79, entonces lo hacemos. Pero para hacer la política de los demás, no. En minoría no vamos a ningún lado. Y entonces, pues, en Sabadell tenemos una alcaldía rotatoria. De aquí dos años va a entrar el alcaldesa. Bueno, perdonad el rollo, pero es que hay mucha información. Creo que es una información muy rompedora. Y para mí, que he vivido la evolución, creo, intentamos ser fieles a lo que creímos desde el principio. Y aquí estoy. Y bueno, preguntar lo que queráis. Y los andaluces no somos menos que nadie. Ni somos un pueblo diferente. Somos pueblos mediterráneos. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Desde aquí. Bien, pregunta, comentario. Perdón, es que, es que somos afuera. No escuchamos muchas cosas. Sobre todo, el tema de la minoría. No entiende. Sí, la minoría significa. Imaginémonos que en un ayuntamiento, Esquerra Republicana, nos necesita para hacer gobierno. Nosotros, si entreponer un alcalde de Esquerra Republicana o un alcalde del PP, le daremos los votos a la Esquerra Republicana, pero no entraremos en el gobierno. Pondremos un alcalde menos malo, pero no estaremos en el equipo de gobierno. Estaremos en el equipo de gobierno si consensuamos un programa y si estamos en coalición o al revés. Podemos estar nosotros en mayoría y que esté en minoría, como existe un par de ayuntamientos, que Esquerra Republicana está en minoría. y entonces nosotros hacemos nuestro programa y son ellos quienes tienen que estar haciendo nuestro programa y no les queda otra. Porque si no, pues no. Quiero decir, si habéis querido entrar en el equipo de gobierno, es con nuestro programa. Cuando hay una igualdad y sobre todo para destituir el gobierno de los socialistas, que si no lo hubieran repetido ellos, pues hacemos lo que os decía, consensuar un programa en Sabadell y hemos consensuado un programa de destapar toda la corrupción junto con Esquerra, de buscar todo lo que han hecho los socialistas, es decir, un programa progresista avanzado que creemos que valdría la pena estar porque es un caso también excepcional que es del 79 ininterrumpidamente. Ahí tiene que haber, bueno, ya están imputados por corrupción, pero ahí tiene que haber lo más grande. De manera que vamos a ir a hacer lo que podamos. Mariano. A mí hay dos cosas que me han gustado, que me han llamado la atención, ¿no? De lo que tú has contado y de lo que yo sé hasta ahora de la ciudad, ¿no? Por un lado, el tema de que realmente estáis haciendo una política nueva, es decir, todo este rollo de estos partidos emergentes que se van a estar dando, de que van a contra la casta, que están haciendo no sé qué nuevo, cuando lo que estamos viendo, como de derechas, como los llamados de izquierda, que reproducen totalmente el mismo esquema que los partidos tradicionales, mientras que la composición, la manera de trabajar y la organización de la CUP parece ser que es muy distinta y que se está aportando cosas nuevas. Entonces yo creo que es importante porque eso es lo que supone una cosa nueva, ¿no? Es llamar basándose y apoyándose en teoría y en parte como el marxismo, que no como tú mismo has dicho, no están ni mucho menos, sino que están más actualizadas que dentro de este. Pero hay que innovar dentro de este. Yo creo que es un poco lo que la CUP está, me voy a otra reina que no, pero sobre todo la CUP de las que nos conocemos está haciendo. Y por un lado, el discurso tuyo me gusta algo que también es el optimismo. El optimismo revolucionario, es decir, yo me considero de izquierda, soy muy pesimista, siempre digo, hay que ver la gente que no hace caso, hay que ver que no sé qué, no sé cuánto, hay que ver que seguimos siendo los cuatro gatos de siempre y tal, ¿no? Yo creo que tú lo que has manifestado hoy es todo lo contrario, es decir, no, somos cuatro gatos, vamos a dar la energía de organizaciones que dependemos de eso ya mismo en Andalucía, no hablo de completo porque yo soy de Nación de Luz. Es optimismo, las cosas cambian y el foro no es tonto y si no trabajamos nada más atrás, las cosas van a cambiar y no pasa nada, lo que hoy es blanco mañana puede ser, no es perfectamente, porque no es eso, entonces son las cosas que me han gustado, ¿no? lo único preguntante, aparte aquí también en Andalucía pensamos que incluso desde la acción y la beneficia más con los catalanes no valoran a los andaluces, ¿no? Y al movimiento no, no hay ningún conocimiento de si en Andalucía nadie nos considera una nación, nadie tal, y demás, no sé. Un poco te preguntaba qué visiones hay entre, hablo de la gente de la Cuy, de la gente más conciencia respecto al independismo catalán respecto a la visión andaluza, ¿no? Y luego, yo soy de Armería, en Armería hemos trabajado a nivel sindical mucho con el tema de la inmigración, ¿no? De la inmigración africana, fundamentalmente, marroquí, sus australianes, demás, ¿no? Has contado algo que me gustaría saber si, porque también hay otro tema, aquí el españolismo lo que hace ver es que los independentistas catalanes van a encontrar los inmigrantes andaluces fremeños y tal, y tal, y contra los africanos y tal, y que claro, los unionistas, los que defienden la unidad de España son los que van a defender los derechos de todo el mundo y tal, cuando sabemos que esto es lo contrario, pero bueno, ¿cómo trabajáis ahí también por temas y hay las elecciones de inmigrantes? Mira, a ver, vamos por partes, optimismo. Yo antes he dicho que era simpatizante de Nación Andagusa. Mirad, Nación Andagusa podéis ir con la cabeza muy alta, porque habéis sido los únicos que no habéis picado el anzuelo españolista de la gente de Podemos. Podemos es, cada vez me está quedando más claro, porque yo como marxista las intenciones de la gente yo no las veo porque yo no puedo entrar dentro de las personas. Lo que tengo que juzgar como marxista es su papel objetivo. el papel objetivo de Podemos es contrarrevolucionario. En Cataluña está actuando con un españolismo rancia. Está diciendo, empezó hablando de derecho a autodeterminación, luego dijo que veremos, y ahora está diciendo que tendrían que votar todos los españoles la independencia de Cataluña. Eso es lo que dice el españolismo. ¿Optimismo por qué? Entonces, porque, como decía antes, creo en las clases populares. La gente va atando cabo y observa y ve y se da cuenta de las cosas. Y sobre todo lo que valora más es la coherencia. Cuando tú dices agua y agua y agua y cae un chaparrón y agua y cae otro y cae otro. Eso la gente lo valora mucho. Cosa que falta muchísimo. ¿Por qué está perdiendo votos Podemos? Porque cada día su programa está más descafeinado. Entonces, para votar a la mala copia votó el original que es el PSOE. Y lo que seguirán perdiendo. Gente vota la autenticidad. Entonces, yo creo creo en las clases populares y creo en que la situación de crisis la gente ha visualizado muchas injusticias, muchas cosas y entonces lo único que tenemos que ser capaces los revolucionarios es de demostrarles con pequeñas luchas diarias por eso la CUP estamos obsesionados con la calle. La CUP en un momento determinado oye, que hay un centro aquí ocupado anarquista que lo quieren desalojar y ahí vamos la CUP porque cualquier espacio liberado se tiene que defender y en esa lucha enseñamos a la gente que no se puede consentir que ahí están haciendo jóvenes unas actividades y que ese local va a ser destinado a la especulación. Si hay una lucha sindical estuvimos con la lucha de Movistar la lucha de Movistar la significación que tuvo la CUP fue fundamental de ceder los centros los centros que tenemos en los barrios tenemos casales etcétera todo el apoyo que se hizo institucional por parte de las concejales nuestras las concejales nuestras están en la calle cualquier lucha que hay están allí pero no para hacerse la foto para que si cae una hostia también les cae estamos y la gente eso se da cuenta y a mí me lo han dicho a mí me han dicho es que estas vienen gente de Movistar es que estas vienen y están ahí y cuando pintan bastos están ahí otros vienen y se hacen la foto los podemitas se hacen la foto y se van esa es la realidad del reformismo visualizar por lo tanto soy optimista por eso por creencia revolucionaria yo creo que el capitalismo se va a terminar lo único que hemos de ser capaces es lo único que no es poco es de explicar a la gente la necesidad de los cambios que podemos construir el socialismo y que con las luchas cambiamos las cosas cambiamos la realidad con pequeñas luchas con grandes y con medianas el tema de la de la inmigración nosotros en el tema de Badalona tuvimos la satisfacción bueno en la lista nuestra de Badalona hay una compañera marroquí en la lista nuestra de Vic Vic que es Cataluña interior la más es como hablar de Ronda pues en Vic hay un aconsejado que es brasileño en la CUP hay bastante gente que tiene ya cargos institucionales nacionales nosotros nuestro concepto desde un primer momento como os decía por eso somos izquierda independentista nosotros somos ante todo anticapitalistas ante todo de izquierda ¿por qué somos independentistas? porque nos damos cuenta que la estructura del Estado Español centralizada en Madrid exige que las naciones nos autoorganicemos no esperemos a que todos estemos como si esto fuera una atracción que hasta que no estemos diez no arranca el que esté preparado que tire para adelante porque este es un Estado centralista en el cual estructura radiada de carreteras estructura radiada de ferrocarriles estructura radiada de cabo de las 35 empresas derives 35 24 que están en Madrid el independentismo andaluz los andaluz catalanes o los catalandanes o llamarás como quieras nos encargamos de informar de que existe en Andalucía hoy hay un tweet de súmate de este alto que en Cataluña está corriendo que existe este alto estamos informando de esto yo ayer estaba enviando a compañeros de la CUB le estaba enviando y a gente de mi trabajo etcétera etcétera le estaba enviando la Arbonaida que viene en el campo del Cádiz es decir la gente de origen andaluz estamos haciendo un trabajo de hacer entender que está pasando aquí algo también por otra parte el trabajo que hemos hecho la izquierda independentista de decir como decía antes nosotros por encima nosotros no estamos defendiendo una frontera lo que estamos defendiendo es una tierra y las personas que viven en ella los derechos de las personas que viven en ella hayan nacido donde hayan nacido se llamen como se llamen y vengan de donde vengan el origen no lo escogemos lo que escogemos es el destino y el destino lo escogemos cuando tomamos la decisión de convertirnos en andaluces o en catalanes sin renunciar a nuestros orígenes estamos tomando la decisión de empoderarnos porque ese es el camino empoderarse en Cataluña hay mucho más conocimiento de lo que pueda parecer y las personas como Durán y Lleida que por cierto es un unionista que se ha descargado se ha marchado del carro de convergencia y no existe tecnoquista en estos momentos este hombre hizo una ofensa en Andalucía diciendo que en Andalucía no se trabajaba nosotros estamos haciendo discurso muchos andaluces de origen catalán yo en Facebook me estoy partiendo la cabeza de hacer el discurso de demostrar que Andalucía está siendo expoliada de la misma manera que está siendo expoliada los países catalanes os invito a todas a entrar en una página web que se llama Badespe base de datos del Estado Español hay una partida que se llama Servicio Centrale 48.000 millones de euros en el año 2015 esa partida es la de la capitalidad de Madrid y ahí es donde roban la oligarquía donde se monta el tener Madrid como una patena porque es donde viven los que mandan no tiene culpa los ciudadanos de Madrid lo que resulta es que ahí viven estas personas entonces las inversiones que están habiendo en Madrid algunas tan bestias como hacer autopistas paralelas a autovías que han quebrado y que nos van a costar 5.000 millones de euros entonces nosotros lo que estamos diciendo a la gente es que Andalucía también está siendo expoliada que Andalucía sería viable económicamente independiente que Andalucía los 10 hay 10 terratenientes que están cobrando 30 millones de euros de la Unión Europea por tener la tierra sin producir y por eso se tienen que pagar los perros y eso es lo que estamos diciendo en los países catalanes y en donde haga falta de manera que cada vez está quedando más claro y cuando alguien intenta entrar en la guerra esta yo verío por Facebook es lo que quieren que nos enfrentemos las clases populares de Aragón todas estamos siendo expoliadas todas en tanto que capitalistas y en tanto que oligarquía cada vez que tú pones gasolina en Secha o en Red Sol ese IVA se está yendo a la Comunidad de Madrid el 50% y al Estado el otro 50% y Andalucía no vemos nada cuando tenemos 8 millones de habitantes y pagamos un porrón de impuestos que no nos cuentan las famosas balanzas fiscales de Andalucía que están son las más manipuladas en contra por culpa de ese efecto de toda una serie de grandes empresas no solo de BV35 sino de empresas como el Corte Inglés todo el IVA que pagamos los andaluces al Corte Inglés se va el 50% del Estado y el 50% de la Comunidad de Madrid porque la sede la tiene allí solo una empresa andaluza que es Abengoa tiene solo una empresa de BV35 tiene la sede en Andalucía por eso salen los números que salen con Andalucía y eso es lo que tenemos que esforzarnos en explicar a la gente y la viabilidad económica de Andalucía está clara la única selva de Europa está en Andalucía y la política agraria común que les pique un pollo con la política agraria común nosotros metemos nuestra política agraria y vendemos vamos lo que queramos y donde queramos porque es un producto competitivo etcétera Andalucía me llama la canción una palabra que ha dicho la clase popular has definido que estás analizando un poco de puntos de vista marxista y tal sabemos que en el marxismo se hablaban mucho de clase obrera no clase popular después venían muchas teóricas de los oficias del marxismo que hablaban de la unidad de clases pero la palabra clase popular es un poco me llama la atención y me pregunto en qué sentido cómo lo definís para la gente económica o marxista pero a ver yo diría sí, sí otra pregunta es que veo que la COP es demasiado abierta a otros movimientos no sé si nunca surge algo que pasan algunos infiltrados dentro de la me refiero a infiltrados de judicia de conocimiento o no si van a si aquí viene y se convierte en otra cosa ¿no? ¿cómo pasan en otro mundo? bueno empiezo por esta segunda es un riesgo es verdad pero si queremos realmente ser el altavoz de las clases populares tenemos que en los barrios cuando hacemos las asambleas invitamos a la gente que venga para expresar su opinión para expresarnos una lucha que está ocurriendo para intentar buscarle una solución entonces lo que nosotros llamamos militante exige un grado de implicación es decir el militante que es el que vota la estrategia política general o sea nosotros no tenemos evidentemente congresos de delegados ni siquiera lo llamamos congresos lo llamamos asamblea nacional cuando hacemos una asamblea nacional como hemos hecho ahora en castellón el voto solo pueden votar militantes militante puede no cotizar pero si que tiene que ser una persona que garantice un mínimo de horas de trabajo luego existe la figura de un colaborador que es una persona que ya tiene menos tiempo y hay personas que incluso hacen aportación económica sin ser militante hacen colaboración económica porque no tienen tiempo la infiltración a la policía existe siempre nosotros cuando tenemos que decidir algo que no nos interese que nos estén esperando allí los antidisturbios pues pedimos los móviles y los apartamos y entonces ya no puede quedar grabado nada que pueda ser utilizado contra alguien que se le vaya en un momento la la pelota ¿no? entonces tomamos algunas medidas de seguridad en ese sentido la verdad es que seguro que tienen que haber seguro pero la verdad es que en lo que es militante es muy difícil porque garantiza has de garantizar un mínimo de trabajo o sea las decisiones importantes esta gente no puede intervenir puede intervenir en decisiones pequeñas de asamblea de barrio bien pero una decisión de importancia que exige el militante es más complicado lo de clases populares evidentemente que como marxista creo que la clase más revolucionaria es la clase obrera yo soy conseje de un instituto con lo cual lo tengo muy claro entonces pero cuando nosotros hablamos de clases populares consideramos que en esta fase del capitalismo hay gente nosotros minoritarios pero tenemos la CUP gente que es autónoma gente que tiene pequeñas empresas minoritarios pero existen ¿por qué? porque yo creo que en estos momentos hay pequeños empresarios autónomos etcétera y profesionales en general que están siendo explotados por las grandes empresas por el capital por ejemplo voy a poner un ejemplo muy claro de cómo están explotando las grandes empresas las pequeñas con el tema del IVA salió una ley muy pedida y muy demandada que era la de que los empresarios pudieran declarar el IVA cuando auténticamente lo cobraran no cuando hicieran la factura sino cuando lo cobraran porque la gente decía hombre es que yo emito una factura me la pagan a cabo de 90 días pero yo tengo que adelantar el dinero entonces el gobierno aceptó ese tema pero ¿qué ha ocurrido en la realidad? que las grandes empresas como Corte Inglés cogen a la pequeña y me dicen no se te ocurra esta factura no contabilizarla en tu IVA porque yo me la voy a desgravar estas son las reglas de juego imponen reglas de juego y le dicen para trabajar conmigo tú tienes que seguir declarando el IVA tan pronto emite la factura de manera que hay una serie de sectores populares que están sufriendo la crisis y que en estos momentos consideramos que también pueden estar interesados en transformaciones socialistas de hecho el propio marxismo hablaba de que habían capas populares no me acuerdo si exactamente utilizaba decía capas de la pequeña burguesía que pueden sacrificar sus intereses presentes por intereses futuros y ahora resulta ya que esos intereses futuros ya no son tan futuros ahora ya empiezan a ser también presentes con lo cual yo creo que esas clases populares esas gente que son profesionales esa gente que un poco se gana la vida sudando aunque no sea como obrero pues yo creo que en estos momentos somos aliados para cambiar la realidad yo creo que sí que hay muchos otros no otros no lo ven pero ojo hay obreros que votan al PP y hay obreros que son reaccionarios a más no poder por lo tanto yo creo que todo el que entre en un proyecto de transformación de la realidad tenemos que darle la bienvenida quiero decir todo el que entienda que es necesaria una transformación etcétera etcétera pues yo creo que esas clases populares que son cada vez más capas de la población cada vez más grandes yo creo que son interesantes de ir al ambiente pero vamos digamos que en la CUP la inmensa mayoría de la gente somos gente asalariada la tendencia mejores o peores sueldos pero el 90% de la gente de la CUP somos asalariados o parados por lo cual me alegra mucho de que esté aquí porque desde hace ya muchos años ahora que en el momento que también a Andalucía se nos quiere inculcar la idea de que somos un partido en cada uno incluso en los partidos españoles de izquierda hay un cierto discurso de muchas gracias donde el explotador es el catalán y el explotado es el integrante de Andalucía o el integrante de los por otra parte también se ha utilizado el regionalismo andaluzo tipo partidos y todas organizaciones como ariete en contra del nacionalismo catalán cada vez que en Cataluña hay alguna reclamación de derechos y web salen desde Andalucía esos partidos como alguna propuesta de que los catalanes no pueden ser más que nosotros porque a los catalanes no nosotros menos yo supongo que se está cambiando está cambiando por la acción de muchos andaluzes o de los que están participando en el proceso de discutir etcétera pero que sería que tener que hablar un poquito de en qué situación estamos ahora mismo mira te voy a te voy a poner un ejemplo de lo que son las listas son las dos listas bueno ahora mismo para las elecciones el 27 de septiembre hay dos listas independentistas una está formada por convergencia democrática ya sin unión otra está formada por o sea dentro de esta vista está convergencia democrática izquierda republicana gente independiente unos escindidos del partido socialista que son independentistas que se llaman MES otro escindido del partido socialista que se llama BANCHEN y los escindidos de unión democrática que se llama demócrata de catástrofe es decir que estaría la derecha y la asociada democracia están en una lista independentista y por otro lado está la lista nuestra de la 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 esta de que aceptaríamos una lista unitaria en la que no hubiera política sino que todos fueran gente de las luchas cada nosotros lo podemos decir porque nosotros en la CUP políticos no hay políticos profesionales no hay ninguno porque los tres que hay del parlamento David Fernández ha terminado su mandato y David Fernández eventualmente puede tener todo el tirón que quiera y tal pero tenemos un código ético que dice un mandato y no hay más y los tres diputados que habían en la CUP no se presentan con lo cual el político profesional no existe nosotros hicimos una propuesta de hacer una única lista con no político no político significaba que ni estuvieran más ni estuviera Junqueras ni estuvieran los políticos de siempre tuviera gente de la sociedad civil que hubiera luchado pero no solo de movimientos sociales tenemos probablemente el mejor cardiólogo del mundo que está en Cataluña que es catalán cobrando la mitad de lo que cobraba en Estados Unidos y eso es así y a mí ese hombre me importa muy poco de qué ideología sea a mí este hombre lo pongo en la lista pero sin vacilar dos minutos porque ese hombre objetivamente defiende los intereses de la clase popular porque está en la medicina pública pero esa y eso no prosperó entonces ahora mismo tenemos dos listas ¿vale? en estas dos listas el número uno de la lista de la CUP se llama Antonio Baño es de padre andaluz y madre gallega el número 6 de la lista transversal se llama Eduardo Reyes es nacido en Córdoba este hombre va presumiendo por todo Cataluña este es el presidente de su madre presumiendo por todo Cataluña de que es cordobés y de que fue bautizado en la mezquita de Córdoba cuando aún era la mezquita ahora otra cosa en la lista quiero decir que en la tengo estos dos datos porque son las dos personas de suma pero por ejemplo Raúl Romeva es madrileño Raúl Romeva es madrileño estaba en iniciativa de eurodiputado exacto Raúl Romeva era de iniciativa eurodiputado entonces entró en contradicción con su partido porque era independentista y lo dejó lo dejó todo la gente ha perseguido que las primeras cabezas sean de sociedad de sociedad civil exacto exacto y luego por eso yo no lo veía más matible que lo por el político eso iba a quedar ahí claro el otro más es un valor para el proceso el 4 y el 5 el 4 y el 5 son el 4 y el 5 son el 4 y el 5 son un momentillo vamos a te doy la palabra ahora vale pero para que para que tengamos un poquito en esta idea de lo que decía Raúl Romeva es nacido en Madrid o sea los dos cabezas de lista uno es nacido en Madrid y el otro es nacido en Barcelona pero los padres no son este tema el tema de la identidad date cuenta que el tema de la identidad a ver es una cuestión de números muy clara el 57% de los habitantes de Cataluña como mínimo uno de los dos padres ha nacido fuera de Cataluña y fuera puede ser fuera del Estado Español o fuera de dentro del Estado Español quiero decir estamos hablando ya en general el número en la lista también esta transversal el número me parece que va está entre los 20 primeros o sea que saldrá en seguro una persona que es nacida en Cataluña pero de padres marroquí está entre los 20 primeros de Junts Passive es decir hay una vista con gente de todas es una persona es un militante de Esquerra Republicana pero que es de origen marroquí sus padres marroquí etcétera entonces me vengo a referir con eso que si partimos desde la base numérica y nos damos cuenta que el independentismo en estos momentos fue capaz de en voto popular en voto popular en las municipales arrojar un 47% para las candidaturas independentistas es evidente que dentro de ese 47% o diré de otra manera más fácil las personas de 8 apellidos catalanes en Cataluña son una minoría minoritaria con lo cual los números están muy claros hay un porcentaje elevadísimo de gente de origen andaluz de origen gallego de origen de muchos sitios y cada vez más de origen fuera del estado español que están comprometidos con el proceso y que apoyan sin reserva de ninguna clase la independencia y eso es así porque como decía antes el relato del independentismo identitario que intenta transmitir el españolismo ese pasó a la historia nosotros lo que le estamos diciendo a la gente es que tú sigues siendo quien eres hay gente en súmate que es independentista y es del Madrid yo soy del español fijaos que gordo soy de un equipo que se llama español con toda mi vida hemos sido per hijos toda mi vida porque el nombre no hace la cosa Sánchez Libre está en la unión es decir en el español evidentemente hay de todo y en el Barça el Barça ahora mismo pues todo debe ser el Barça nosotros creemos que tendría que llegar hasta el final con este tema la multa las esteladas es decir lo identitario ha pasado a segundo plano entonces nosotros hablamos de la identidad ¿cuál es nuestra identidad? de que somos vecinos y vecinas de que tenemos una tierra en la que nuestro hijo y nuestros nietos van a crecer y están creciendo y tenemos que luchar por esa tierra y eso vale aquí en Andalucía este relato para las personas que hayan nacido fuera de Andalucía y estén viviendo aquí sean de donde sean esta es vuestra tierra esto es lo que tenéis que defender sin renunciar a vuestros orígenes y estando orgullosos como yo estoy orgulloso de mi origen andaluz claro que sí y es mi lengua materna y pienso en Andaluz yo pienso en Andaluz porque es mi lengua materna es que la lengua materna es la que te la que te la famosa semana la famosa semana trágica y acabo pero es una anécdota histórica muy importante la famosa semana trágica probablemente en España no hubo un levantamiento importante obrero porque consiguió el gobierno de Madrid hacer ver que era un alzamiento separatista cosa que no era era un alzamiento obrero puramente obrero entonces en estos momentos sinceramente creo que todo el mundo está pudiendo ser él mismo o ella misma la inmersión lingüística ha permitido que todos los niños y las niñas por eso la combaten tanto todos los niños y las niñas en Cataluña desde hace años están saliendo con dominando el catalán y el castellano y luego en su casa hablan lo que les apetece y a nadie se le discrimina por el idioma que hablan y mi mujer se parte la cara con familia de aquí diciendo que lleva 35 años en Cataluña y nunca se ha encontrado nadie que le haya puesto problemas por el idioma al contrario es ella la que tiene que estar diciendo escucha háblame en catalán que lo entiendo yo te contestaré en castellano eso es muy habitual la convivencia a este nivel de gente que habla le hablan en catalán y el otro que te está en castellano mi madre también dice no me cambié el idioma tú háblame en catalán que lo entiendo yo a mí lo que pasa es que me da corte hablar catalán pero y me expreso mejor en castellano pero en un momento determinado mi madre si tiene que decir algo lo dice y tal y vivisca Cataluña desde luego desde luego lo dice en catalán eso está claro no tiene que gritarlo entonces no sé si me he explicado bien creo que hemos pasado esa pantalla que somos un solo pueblo lo decimos por activa y por pasiva y que queremos una república arcoíris donde nadie se sienta excluido sea de donde sea y eso vale también para el 20% de personas que han nacido fuera del Estado español para todos no yo quería ya una cosa de la que estábamos hablando que ese antiga catalanismo viene de eso viene de raíz eso no es igualitar en todas las camas de la ciudad porque está imputado desde el Estado español que me hace eso es muy difícil de platicar y las campañas que se hacen contra eso desde Cataluña no llegan aquí no llegan aquí porque los medios de comunicación de aquí son los que llegan aquí entonces eso es muy difícil de desactivar y eso es generalizado yo lo compruebo con toda la gente que ha hecho de más alto más bajo y eso lo veo muy difícil de la vida y esto es por información como con esto se queda aquí y yo soy hijo de migrantes vivo aquí desde hace 8 años y yo no soy de cercanía del año pasado fui desde aquí y pienso que Cataluña vive un momento muy 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 especial muy excepcional y la lista esta que se haga y la lista tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser así porque si políticos yo no la veía tampoco se quedaba muy desactivado muy descapitado y eso yo creo que a la junta a mí la gusta y veo muy bien que haya que vaya una candidatura separa también para que combata con Podemos que combata el cerebro de Podemos lo que el caballo de Troya que es Podemos porque Podemos es una moda una moda que gana votos sin ofrecer nada solamente rebeldía de la gente y la CUP trabaja de la base y ha trabajado de la base que mirada como la , me te 情